Vídeo rápido de Messi, Neymar y Sergio Ramos. Empezamos por el brasileño. Gerard Piqué fue protagonista en los días previos a la marcha de Neymar Jr. del Barça al PSG en 2017, cuando en un intento a la desesperación para evitar su adiós, publicó el famoso tuit con una foto junto al brasileño y el mensaje de Se queda. Poco más de cinco años después, el delantero del PSG no se olvidó del central del Barça tras anunciar su retirada del fútbol y se refirió a este Se va de Piqué. En su cuenta de Instagram, el jugador brasileño publicó una stories adjuntando el vídeo de Gerard Piqué donde explicó su decisión de colgar las botas con la palabra leyenda y un corazón. Y es que aquí podéis ver precisamente la publicación en Instagram de Neymar con Gerard Piqué en esta escena en el vídeo de despedida con el comentario de leyenda y un corazón. Esta es la despedida de Neymar. También se ha despedido Sergio Ramos, pero el que no lo ha hecho, por lo menos hasta el momento de hacer este vídeo, es un Leo Messi del que vamos a hablar de una noticia bastante sorprendente. Este jueves 3 de noviembre se estrenó Sean Eternos, un mini documental de Netflix dedicado al seleccionado argentino que se consagró campeón de la Copa América 2021, cortando una racha de finales, seis finales perdidas y por ende 28 años sin conquistas. Uno de los grandes responsables de la obtención del título fue el mejor del mundo, Leo Messi. No solo por su divino aporte dentro del campo, también por su energía y optimismo, factores que aportaron y mucho cada uno de los jugadores que formó parte del plantel. En dicho documental, Papu Gómez, otro de los responsables de hacer reír a todo el mundo y mantener el buen clima, cuenta que un día estaban en una habitación Leo Messi, Rodrigo de Paul, Ángel Di María, Nicolás Otamendi, Sergio Agüero, Gio Lo Celso y algunos más y decide tomar un mazo de cartas y empezar a dar vuelta jugando a que adivinen cuál saldría. Cada jugador tendría 10 intentos y resulta que tanto él como Otamendi, Di María y Leo acertaron con una curiosa particularidad. Cuando le tocó a Messi, la que acertó fue el 5 de copas. Venía de perder 4 copas con Argentina y eso lo hacía creer que la quinta sería la vencida. Por tanto, esto es lo que sucedió con Leo Messi, curiosa la noticia. Y ya para acabar, vamos a hablar de otra despedida a Gerard Piqué de otro excompañero, en este caso en la selección española, de Sergio Ramos. Sergio Ramos, actual futbolista del Paris Saint-Germain, sorprendió a todos y le dedicó un mensaje a Gerard Piqué en sus redes sociales, después de que este último anunciara su retirada de manera oficial. Geri, te lo digo en andaluz, que te quiten lo bailao, crack y fruta de la vida, escribió el exdefensa del Real Madrid a través de su cuenta oficial de Twitter. Lejos de ingresar en polémica por su pasado blanco, Sergio Ramos, decidió homenajear a su excompañero de la selección española, con el que ha conformado una excelente dupla defensiva durante los últimos tiempos. Sin lugar a dudas, el gran recuerdo que compartirán a lo largo de los años será la obtención de la Copa del Mundo 2010 en Sudáfrica, donde ambos han formado parte de la plantilla de Vicente del Bosque. Supieron ser rivales en innumerables clásicos, pero cualquier diferencia que hayan tenido quedó en segundo plano después del anuncio de Piqué, gran gesto de Ramos para despedir a su colega. Y es que aquí podéis ver precisamente la despedida en Twitter de Sergio Ramos con esta imagen de los dos con la selección española.